Una destacada actuación tuvo el tenis del departamento del Meta en el torneo grado 2 realizado en la capital del país en la Academia Lavardieri. Nicole Martínez logró quedar campeona en la categoría de 18 años al vencer 6-2, 6-3 a Magia León en su categoría demostrando su excelente nivel que lo viene manteniendo a lo largo de este presente año y también la buena participación de Alejandro Gutiérrez quien quedó subcampeón también en la categoría de 18 años al caer 4-6 y 1-6 contra Tomás Gómez de Bogotá. Así demuestra el tenis del departamento del Meta que cada día están mejorando y representando mejor al departamento.